¿Cómo habéis vivido esta dura experiencia en Desafío Extremo? Bueno, pues como bien dices, la experiencia ha sido muy dura. Ha tenido un nivel de incertidumbre muy alto. El saber que estás atrapado, que no puedes salir, no saber cuánto tiempo va a estar lloviendo fuera, que es lo que te bloquea dentro de la cueva, pues ha sido tremendamente duro. Nunca nos había pasado esto, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a huir hacia abajo, que aunque sea en una montaña baja, rodando, pero bajas, pero en cambio en una cueva, en una sima, tienes que salir por un solo camino, que es la cuerda. Si te quedas sin fuerzas no puedes salir, si la cuerda desaparece no puedes salir, y si te cae agua y no puedes subir, como es el caso, estás atrapado. Hay un miedo atávico, es a quedarse enterrado vivo, y en esta ocasión nos hemos quedado. Por mi parte, la parte que estaba en superficie, en el exterior, pues extraño para mí, porque yo normalmente, bueno, siempre en todas las expediciones en las que voy con Desafío Extremo, pues estás en actividad, ya sea una escalada, ya sea lo que sea, ¿no? Y esta vez mucha envidia, aún sabiendo que lo estaban pasando mal, envidia de hacer la actividad, de hacer la cima más profunda de la Tierra, que es una pasada, es como irte a hacer el Everest de las montañas, ¿no? Entonces, pues, y de estar con mi hermano, con el equipo, pero bueno, era fundamental esta vez para el programa, sobre todo documentar también qué pasaba afuera, los partes meteorológicos, pasárselos para que ellos toman las decisiones. Fue, ya digo, diferente, pero a la vez encantado de hacer un programa más, de hacer un programa más de Desafío Extremo, con mi hermano, con todo el equipo, y después, bueno, pues la tensión ya al final mucha acumulada, de toda la climatología, de que no salían, de que se quedaban atrapados, pero resumiendo, la gran satisfacción ya cuando ves lo más importante, ¿no? Que tu hermano y tu equipo salen de ahí. Eso ya fue la guinda, ¿no? Y encima la guinda del programa también, o sea que, buena experiencia. Quiketo ha sido el que ha estado en contacto con la familia en España. ¿Cómo lo han vivido? Pues engañándoles un poco, ya sabes, que si no, como decía antes, si no volvemos a casa, nuestra madre nos mata. Entonces, pues bueno, mandábamos las imágenes, hemos estado mandando imágenes en directo, yo calculaba cuando había que salían los informativos, ya llamaba a mi madre, a la mujer de Emilio, a más familia, ir diciéndoles, oye, que vais a ver ahí unas imágenes, pero que no os asustéis, que bueno, está un poco más exageradito y tal, pero no, realmente estaba muy tenso, pero sí tienes que controlar todo eso, ¿no? Controlar a la familia, que todo el mundo esté tranquilo, de que está controlado, mandar las imágenes. Fue un trabajo intenso, estresante, pero también, mira, una buena experiencia porque aprendes otras cosas dentro de lo que es hacer un programa. ¿Qué ha sido lo más complicado de esta expedición? Bueno, aquí ha habido dos cosas complicadas. Para Desafío Extremo esta ha sido una grabación dura porque el ambiente, el medioambiente que hay dentro de las cuevas es complicado, 100% de humedad, agua, roca, sonido, estar continuamente grabando desde una cueva, el equipo sufre mucho, técnicamente ha sido muy, muy, muy difícil. De hecho, si nadie lo había filmado hasta ahora es por algo, porque es complicado, es difícil. Los grandes, tipo National Geographic y demás, se dieron la vuelta porque no, o sea, veían que era una producción tremendamente complicada. Y luego ha sido difícil a nivel anímico, ¿no? Emocionalmente, cuando estás atrapado, sientes que estás atrapado. Entonces, bueno, hay que llevarlo a su manera. Cada uno engaña su cerebro como puede. Y entonces eso ha sido también un gasto energético importante, ¿no? El poder estar tranquilo cuando la cosa se pone difícil. Difícil en el exterior, en superficie, pues igual, sabes que ellos lo están pasando mal. Piensas en todo, ¿no? Piensas la parte personal siempre la primera, pero también piensas la parte más egoísta, ¿no? De que el programa salga bien. Y sabes que las grabaciones ahí van a ser muy complicadas, que los equipos van a sufrir mucho. Nuestros equipos fuera también para mandar las imágenes sufrían mucho. Y después la climatología, en realidad, pues fue así lo más complicado, ¿no? De toda la expedición. ¿Llegasteis a temer por las vidas de la gente del equipo atrapado? Hombre, yo por supuesto que llegué a temer por la vida. O sea, siempre piensas el primero que te viene a la cabeza es tu hermano, ¿no? Pero, lógicamente, no quiero poner un orden porque está feo. Todo el equipo en general, ¿no? Pero si piensas las inundaciones, piensas todas las cosas que nos ha contado Sergio antes de entrar, ya los rusos nos contaban, sí, pues unos franceses estuvieron ahí atrapados ocho días. Piensas todas esas cosas y los posibles peligros y que entiendes que se pueden inundar las cuevas, que la cueva, que se pueden ahogar, lógicamente la cabeza siempre está dando vueltas. Y claro que en un momento dado tienes miedo por tu equipo. Eso está claro por el equipo. Sí, pues la verdad es que nosotros sí que temimos, no a lo mejor una muerte inmediata, porque date cuenta que esto ha durado casi diez días, pero sí que te das cuenta que estás en una situación que te ha desbordado, ¿no? La mente es muy rápida en ese sentido. Sabes cuándo tienes la situación bajo control y cuándo no. Y aquí estábamos en una situación que no la teníamos bajo control. La naturaleza estaba actuando y nosotros no podíamos hacer nada más que esperar. Con poca comida, encima no teníamos cazuelas para poder estar un poquitito más cómodos. Lo hemos pasado mal, sí, sí, sí.